¡Ay, que irá al cine! Comenzamos con esta película que renueva la cartelera. Eterno, paraíso. Es un drama. Es una película argentina de Walter Becker con Matías Mayer, María Abadi, Guillermo Fening, Selena Font, entre otros. Es la vida de Pablo que cambia repentinamente cuando Esperanza, su novia, es atacada en la vida pública. Esta situación inesperada desencadena una serie de acontecimientos que lo llevan a Pablo a desenterrar escritos del padre que lo conectan con una realidad desconocida. La siguiente película es un drama francés. Gauguin viaja a Tahití en 1891. Gauguin se exilia en Tahití y quiere encontrar su pintura libre, salvaje, lejos de los códigos morales, políticos y estéticos de la Europa civilizada. Se adentra en la selva haciendo frente a la soledad, la pobreza, la enfermedad. Allí conoce a Teura, que se convirtió en su esposa y protagonista de sus grandes pinturas. Y esta es una película de terror estadounidense, con Liz Tyler, entre sus protagonistas. Ana es una joven que se pasó toda su infancia encerrada en el desván bajo el cuidado de un misterioso hombre que conocía como su papá. Un día la sheriff del pueblo, Ellen Cooper, libera a Ana y la ayuda a comenzar una nueva vida acogiéndola en su casa. Pero las pesadillas de la infancia sobre unos monstruos comen niños llamados wildings interrumpen la posibilidad de una vida normal para la pequeña Ana. La siguiente propuesta, una comedia drama norteamericana, Amor de vinilo, es la historia de Annie, la sufrida novia de Duncan y su improbable romance transatlántico con el cantante y compositor, alguna vez admirado pero ahora olvidado, Tucker Crew, quien además es el objeto de obsesión musical de Duncan. La casa del eco es un drama de origen nacional del director Hugo Curleto. Con Gerardo Otero, Guadalupe Docampo y Pablo Tolosa. Alejo tiene 36 años, es arquitecto y padece un particular trastorno del sueño que le posibilita soñar de manera continua. En compañía de Ana, su pareja emprenden un viaje al corazón de la montaña para encontrar una parcela de pinos que le obsequió su padre en el día de su cumpleaños. Los límites entre el sueño y la realidad se vuelven difusos y lo más importante de su vida, su mujer, su pequeña hija Elena y el proyecto de una casa capaz de producir eco parecen desvanecerse. ¿Dónde está Elena? ¿Dónde está Elena? ¡Acción! All Inclusive, que es la comedia argentina, la última propuesta, para la cartelera Rosarina, con Alan Zavag, Julieta Silverberg, Maica Migorena, Marina Bellati, Martín Campilongo. Pablo y Lucía conviven desde hace 5 años, sin hijos y sin anillos. Ella es una exitosa modelo publicitaria y Pablo, un frustrado arquitecto en relación de dependencia. Lucía está lista para dar el próximo paso y formar una familia, pero Pablo quiere antes tener su primer éxito en un nuevo proyecto. Confiado, Pablo compra por Internet un viaje All Inclusive a Brasil para regalárselo a su pareja, pero es despedido y se ve obligado a replantear la situación. Una comedia nacional que se puede compartir en la cartelera del cine Rosarino esta semana. ¡Bienvenida a la pareja Maiceta de Buenos Aires! Acá voy a presentar a otras amigas divinas que van a picar a Morata donde es. Gilberto, ¿hace mucho que vive acá? Primero, tú te ames. Y ustedes son pareja. Ajá. Bueno, felicito. Gracias.